Me llamo Vladimir Alarcón Mora de la provincia de Santiago de Cuba y pertenezco a la Unión Patriótica de Cuba. Exijo la libertad de todos los presos políticos que quedan en cárceles castriles. Exijo que se respeten los derechos humanos. Exijo que haya pluripartidismo. Exijo que haya elecciones libres y democráticas. Exijo que se respete a la oposición.